Pero bueno, sí, ya con más temperatura. Estamos en la ciudad de Nantes, Gustavo. Nos vinimos hasta aquí a hacer una especie de estudio de campo. Más allá que estuvimos el otro día cubriendo el partido de Irlanda-Tonga, teníamos que venir de manera un poco obligada, porque teníamos que venir a retirar lo que es el pase para el partido del próximo sábado. Que nos fueron dando los días en cual retirarlos, para no llegar el mismo día y por ahí que se hace un poco más de lío, como para llamar a cabo esos pequeños trámites. Entonces nos vinimos ahora para poder ver un poco más bien cómo son las entradas y demás. Estamos en camino porque la parte de prensa abre ahora en un ratito. Estamos en la zona céntrica de Nantes. A mi espalda, con esa estructura así tan tradicional, histórica, es un hotel, un hotel que tiene restaurante, bar y demás, pero yo no voy a girar porque no quiero hacer lío con la cámara. Arriba mío, ahí dice Palais de Justicia, obviamente en francés. O sea, el antiguo Palacio de Justicia le hace los antiguos tribunales de aquí de la ciudad de Nantes, de venido ahora en un hotel con restaurante y demás. Así que bueno, nada, cosas pintorescas que nos van a ser sorprendiendo. Bueno, hermosa, hermosa como un montón de los lugares de Francia que por ahí lo venimos compartiendo. Bueno, hoy durante el día en algún momento en las redes del diario van a aparecer también que ayer tuvimos, después de lo que fue la conferencia de los Pumas, fuimos hasta la ciudad de Vans que queda ahí cerquita, recorriendo alguna zona de castillos muy típicos. La verdad que también está bueno, además de lo deportivo, conocer un poquito más y llevarle, bueno, de alguna forma a la gente, obviamente lo que uno ve a través de, en este caso, las redes del diario, de Emisión Francia y demás. Bien, Juani, decías, este reconocimiento tal vez de campo, entre comillas, como va a ser los Pumas, de la ciudad que los va a tener en el próximo partido ante Chile. Bueno, ¿cómo viene la agenda de los Pumas? Mirá, en el día de hoy no había atención a nosotros, a la prensa justamente, porque tenían sesión de gimnasio y demás, como es habitual. Mañana sí va a haber prensa, lo mismo que el jueves, que el jueves va a ser el día de confirmación del equipo, justamente que juegue ante Chile el próximo sábado aquí en Nantes, a partir, recordemos, a partir de las 10 de la mañana, hora de Argentina. Y bueno, nosotros esperando un poquito para mañana tener la conferencia, tener la visión, como le dicen, de esos 15 minutos, que no es mucho y que no vemos nada en función de qué equipo va a parar Michael Sheik y compañía ante Chile. Nosotros hablando entre colegas y conociendo un poquito de lo que habitualmente sucede en este tipo de partidos, especulamos con que podría llegar a haber varios cambios dentro de las posibilidades, porque además los Pumas tienen con qué hacerle frente a Chile con varios cambios del equipo titular. Y de esa manera vos haces descansar a jugadores que vienen disputando la mayor cantidad de minutos en los dos primeros encuentros, y poder jugar este partido que va a ser histórico, va a ser la primera vez que dos equipos sudamericanos se enfrenten en un Mundial, que va a tener ese condimento extra sudamericano, que eso habla a las claras también del trabajo que se está haciendo en función de abrir un poco más el juego en función del rugby en el continente americano todo. Pero bueno, lo cierto es que también estamos con esas dudas. Hasta nosotros nos ponemos a armar los equipos, además, como corresponde, sin ser técnico, pero siendo como somos todos los argentinos. Claro, después vamos a expresar también en las líneas del literal.com o lo que sea, lo que para nosotros debería ser. Obviamente no estamos en la cabeza ni de Checa, ni de Contepome, ni de ninguno de los colaboradores de los Pumas, pero bueno, estimando, insisto, o que debería haber cambios. Yo creo que es necesario para que todos tengan su oportunidad de jugar un Mundial. Es el partido para que tengan todos o la gran mayoría la oportunidad de jugar un Mundial, porque después, el 8 de octubre, cuando los Pumas se enfrenten a Japón, hay un gran porcentaje de posibilidades que sea el partido decisivo para pasar a cuartos de final. Pasa Argentina o pasa Japón. Dependiendo de los resultados que se vengan este fin de semana, Argentina juega con Chile, algo más accesible, Japón juega ante Samoa. Entonces, por ahí tal vez puede tener... Pero si Japón le gana a Samoa, define con Argentina. O sea, se juega en una recontra final. No es el mismo Japón que Mundiales anteriores, pero en los Mundiales Japón ha dado muestras claras que puede dar Batacaso. Le ganó en 2015 a Sudáfrica, en 2019 le ganó a Irlanda y creo que a Inglaterra, no me acuerdo si había dado... No, a Escocia, perdón, acá me corrigen los colegas. Pero bueno, a ver, habla las claras, insisto, que en Mundiales son equipos que pueden llegar a dar esas sorpresas. Así que bueno, hay que enfocarse en el sábado, obviamente, ante Chile y ver lo que pueda ocurrir después de ese partido. Los Pumas tienen que ganar y ganar con punto bonus sería lo ideal. Así que bueno, veremos, insisto, seguiremos el día a día de los Pumas como venimos haciendo en la Ciudad de la Bola, en la cual en un par de horas ya vamos a estar retornando. Juan, y te dejo que sigas con la jornada de trabajo y obviamente todo lo que ocurra con los Pumas, las novedades del Mundial de Francia, están reflejados en el digital, en el litoral.com, en las ediciones papel y también aquí en los noticieros de CID, como en nuestro canal de YouTube y las redes a través de tu trabajo. Abrazo enorme, buena jornada y nos estamos reencontrando. Abrazo enorme, Gustavo, saludos a todos, saludos para vos, para Coto, después tenemos que hablar de algunos temas que quedan ahí pendientes, pero después lo charlamos.